Buenas tardes, buenas tardes compatriotas, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes y el tranque de Miami lo sabe 1527 días de insurrección cívica es el conteo del día de hoy, 1527 días de secuestros, de asesinados, de torturas, de desaparecidos, de secuestrados políticos 1527 días de represión, de terrorismo de Estado contra el pueblo de Nicaragua 1527 días y seguimos en la lucha, saluditos Carlita, Carlita Ordeñana Hoy es viernes, hoy es viernes Carlita Libertad a los secuestrados políticos Libertad a los secuestrados políticos, así es Carlita, libertad a los secuestrados políticos Libertad incondicional, inmediata A los secuestrados políticos, los secuestrados políticos no son fichas de cambio No son objetos de negociación, ni de diálogo con nadie Tienen que ser liberados inmediatamente Tienen que ser liberados sin ninguna condición, sin ninguna restricción Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes El tranque de Miami lo sabe Saludos a los que están llegando ahí a la transmisión Recuerden que estamos restringidos por Facebook El alcance, la participación Las notificaciones, todo está restringido por Facebook Así que a los que están ahí, denle un like y compartan en su pared, en algún grupo, en su página Esta transmisión Para que tenga un poquito más de alcance Hoy es viernes, estaba leyendo un comentario Estaba leyendo un comentario en Twitter Ahí uno de estos choferes de Miami son de madre Estaba leyendo un comentario en Twitter Un hermano, un compatriota Un guerrero azul y blanco Un luchador por la libertad de nuestra patria Preguntando, ¿y dónde están Las organizaciones Usó la palabra diáspora de la diáspora Pero bueno, esa palabrita no me gusta a mí ¿Dónde están las organizaciones de la diáspora? Dice, reclamando porque a Ortega le van a entregar dinero Recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo Recibió un préstamo de aquí, de allá Le van a entregar la presidencia del SICA En fin, están La tiranía está avanzando diplomáticamente poco a poco Y a toda esta gente se le está olvidando que hay crímenes de lesa humanidad Que mientras le están dando nombramiento y préstamo Hay 186 secuestrados políticos Que hay más de 750 hermanos asesinados Que expulsaron a los organismos de derechos humanos Se me puso una pausa ahí porque estaba entrando una llamada Disculpen Y está avanzando diplomáticamente A pesar de todas las acusaciones y los crímenes de lesa humanidad Que tiene pendiente A pesar de toda la represión, de la supresión De la supresión completa De derechos y libertades cívicas en Nicaragua En Nicaragua están suprimidos Los derechos humanos y las libertades cívicas Nadie puede marchar No se puede ondear ni siquiera la bandera azul y blanco de la patria No se puede cantar el himno nacional Los opositores Ya sean opositores verdaderos O opositores zancudos O opositores de partidos políticos Los opositores Son asediados y reprimidos Saludito a Oscar Monilla A Micaela Hay más de 186 secuestrados políticos Por amor de Dios ¿Cómo le van a entregar la presidencia al SICA? ¿Cómo le van a dar préstamos de entidades internacionales? No comprendo No entiendo La hipocresía política es demasiada Y pregúntete hermano ¿Y dónde están las organizaciones del exilio? ¿Dónde están las organizaciones de la diáspora protestando? El terrorismo de Estado está a la orden del día Así es Carlita El terrorismo de Estado contra el pueblo de Nicaragua Saludos desde todas las fronteras Dice Micaela Saludos hermana Y a pesar de todas estas Inhumanidades Que comete la tiranía y la dictadura A pesar de los secuestrados políticos A pesar de Los asesinatos Las violaciones de derechos humanos Los crímenes de lesa humanidad A pesar de que hay más de 250 mil exiliados A pesar de todo esto La tiranía avanza Lentamente Da un paso a otro Diplomáticamente va avanzando Y las Y la izquierda internacional El socialismo internacional La mafia Porque es una mafia Ahora no es una agenda política Ahora no es un proyecto político Ahora es una mafia criminal Tienen que entender Que el problema no es político El problema es criminal Por amor de Dios No lo traten de arreglar políticamente Porque es un problema criminal Y pregunta este hermano ¿Dónde están las organizaciones? ¿Dónde están las organizaciones de la diáspora? ¿Por qué no están protestando? ¿Por qué no están protestando? Y es una buena pregunta Es una buena pregunta Es una buena pregunta Es una pregunta válida Este hermano tiene toda la razón De estar preguntando eso ¿Saben dónde están las organizaciones de la diáspora? Así es Carlita Las organizaciones de la diáspora Que deberían Deberían Estar Protestando y alzando sus voces por esto Con excepción Vamos a hacer La 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 mención ¿No? Porque es necesario Es justo y necesario hacerlo Y nos hemos ganado Carlito Ordeñano Nos hemos ganado Esa 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 distinción Excepto El tranque de Miami Vamos a decir esta vez Excepto el tranque de Miami Porque el tranque de Miami Si protesta viernes a viernes Y algunas veces Entre semanas No lo podemos hacer tan seguido Debido a los trabajos Y a los compromisos Cívicos Y de familia Y sociales Que tenemos Como el trabajo Y otras obligaciones Que tenemos Entonces no podemos Protestar todos los días Pero si lo hacemos Aunque sea una vez al mes Hacemos algún tipo de acción En contra En contra De la tiranía En la En la alcantarilla De los sapos En el frente Al manjol de las ratas Entonces vamos a Valga La excepción No valga La excepción A la regla Es el tranque de Miami Pero ¿Dónde están Estas organizaciones? ¿Dónde están Estos grupos? Estas agrupaciones De la diáspora Reclama a este hermano Y con mucha razón Yo le digo ¿Sabes dónde están? ¿Sabes dónde están? Felicitando Al Terrorista Que fue electo En Colombia Ahí están Ocupadísimos Saludito A Donaria San Saludito Al comandante A San Donaria San ¿Sabes dónde están Estas organizaciones? Oenejeando Buscando dinero En Washington Para sus propios Proyectos Para sus agendas La reina Oenejera Le dicen a una de ellas La reina Oenejera Pasa saltando De ONG En ONG Sometiendo Proyectos Yo le calculo Que debe someter Unos 10 15 Proyectos Al mes Para que le aprueben Dos o tres Y seguir operando Seguir Obteniendo fondos Porque no trabaja Están Ocupados Están Ocupados Proyectando El aterrizaje Suave Buscando La negociación En eso se mantienen Todas esas Organizaciones Y foros De la mafia Nicaragüense De Washington De la mafia Nica De Washington Y ya lo digo Ya se los digo Abiertamente Y no me importa Se los digo Ya se destaparon Con esa carta Felicitando Al terrorista Electo De Colombia No les tengo Miedo No les tengo Miedo Que hagan Lo que tengan Que hacer En eso se mantiene La frío En coalition Entidades que Teniendo Los recursos Teniendo Los recursos Teniendo La La suficiente Influencia Política En Washington Teniendo Estando Geográficamente Localizados En el lugar Donde se están Moviendo Las cuestiones Políticas En la capital Del mundo Teniendo Elementos Educativos Por eso me dicen A mi Y vos quien soy No yo no se Yo no tengo La solución Yo no tengo Los diplomas Colgados en la pared Son ellos Los que los tienen Son ellos Los que tienen Doctorado en ciencias Políticas Doctorado en esto Doctorado en aquello Y que es lo que hacen Y que es lo que hacen Con esos diplomas Que es lo que hacen Con ese conocimiento Que es lo que hacen Con su ventaja Geográfica Que es lo que hacen Con su ventaja Geográfica De estar localizados En Washington Que es lo que hacen En que utilizan Los recursos Con sus salarios De ciento Veinte mil De ciento Cuarenta mil Dólares al año Que lo he comprobado Yo con documentos No son tapas Mías Yo he publicado Los documentos Yo he publicado Los 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 retornos De la interna Revenue De la De la administración De renta De esos organismos Donde salen Los salarios Que devengan Estos personajes Y teniendo Los recursos Teniendo La posición Geográfica Teniendo Las influencias En Washington El conocimiento Porque son estudiados El conocimiento Porque son estudiados Recuerden Son estudiados En esto Estudiados En aquello Tienen las paredes Llenas de diploma Doctorado En esto Doctorado En aquello Yo no Yo soy un Obrero más Yo soy uno más De a pie Pero ellos Teniendo Todo esto Me preguntan A mi Cual es la solución Que vos propones A mi A mi me lo preguntan A cada rato En la internet Porque reclamas Tanto Cual es la solución Que vos propones El de las soluciones Deberían de ser ellos No yo Pero con tanto Con tanto Con tantas ventajas Con tanta influencia Por eso les digo La mafia Porque no Uno no puede Ni sacar Un appointment En ninguna oficina En Washington Para hablar Sobre el asunto De Nicaragua Porque Se lo bloquean Los llaman Ahí Y le preguntan ¿Le damos la cita A fulanito? Ellos son los que Le dicen Si o no Y teniendo Todas estas influencias Todos estos asuntos Lo único que se le ocurre Es Proteger a la dictadura Con el aterrizaje suave Lo único que se le ocurre Es Lo único que se le ocurre Es Proteger Al gran capital Lo único que se le ocurre Es Pedir negociación Con la tiranía Lo único que se le ocurre Es Bloquear La NICAC Lo único que se le ocurre Es Decir que no es El momento Para El artículo 21 Así es Carlita Somos la piedra En el zapato Lo único que se le ocurre Es Ir a elecciones Con la dictadura Eso se le ocurrió A ellos En Washington Eso se le ocurrió A la mafia Nicaragüense De Washington A la Freedom Coalition A la A la ADN A la A la Nicaragua Libre De Los Ángeles A todos los testaferros Que lo apoyan A los nicaragüenses En el universo En la galaxia A los nicaragüenses En el exilio En el mundo En la En la Vía Láctea Todos esos son Testaferros De la Freedom Coalition Ellos son los culpables Ellos son los culpables Que los políticos Estén presos Porque ellos Les dieron Cuerda Ellos les dieron Cranque Dale Dale Ustedes le pueden Ustedes pueden Ganarle Ustedes le pueden Ganar a Ortega Ustedes le pueden Ganar a la Tiranía Ustedes son Los meros Meros Ustedes son Los meros Meros Cantineros Ustedes Le van a dar Láncese Láncese De presidente Les decían Y los Le dieron Cuerda Le dieron Cranque Y aquello Se dejaron Llevar Por sus sueños Por sus Ambiciones Políticas Y se lanzaron A la presidencia Sin partido Sin personería Jurídica Con Con propuestas Huecas Sin el apoyo Del pueblo Porque el pueblo No los apoyaba El pueblo No quería Elecciones Era la mafia Nicaragüense De Washington Proyectando El aterrizaje Suave Para ayudarle Al gran capital Y a la tiranía La María Elvira También les ayudó Diciendo que Arturo Cruz Era el candidato Ideal No se acuerdan No fue La pareja Ideal Pero va a ser El candidato Ideal Para la presidencia Y Ahí es donde Están En eso Se mantienen Ocupadas La mafia Nicaragüense De Washington La Free On Coalition La Conelección USA Todos son los mismos Los mismos directivos Los mismos directivos De una Son los mismos Directivos De la otra Son los mismos La otra Es el plan B Por si acaso Falla Por si acaso Falla La Free On Coalition Entonces se van a la otra Porque ahí están Los mismos directivos Ahí está La Rosalia Murillo La Rosalia Murillo Denny Martínez Denny Martínez Ni siquiera Se atreve A llamarle Dictador Dice Yo no puedo Llamarle Dictador A Ortega O quieren Que les ponga El video Todos los días Para que no se Le olvide Que dice Que Ortega No es dictador Que no le puede Llamar así El presidente De la Conexión Nica USA Así es Como están Las organizaciones Y para colmo Y para colmo Y con esto Me voy a despedir Porque tengo que Entrar a trabajar Y para colmo De los colmos Le dicen a la gente No protesten No hagan plantones No hagan marchas Ya esa etapa Ya pasó Así le dicen Lo que yo Lo que yo Le llamo Los rotonderos Ustedes saben Quienes son Los rotonderos Los rotonderos Así le dicen A la gente Dejen al gordo Loco ese Ya esa etapa De protesta Y de plantones Ya pasó Ya la etapa De marcha De caravana De protesta Ya eso Ya eso ya pasó Dejen al gordo Loco ese Ahí los viernes No sirve para nada Eso que hace Y para colmo Le dicen Le pregonan Le predican Le predican Al exterior Al exilio Al pueblo de Nicaragua Le dicen Ya Las protestas Las marchas Ya pasaron Ya esa etapa Ya pasó Ya eso no sirve Para nada Porque eso es parte Del plan Eso es parte De La Proyección De normalidad Que necesitan Para ejecutar El plan Del aterrizaje suave La desesperanza La desesperanza La dejade Los ataques Personales El de Las campañas De prestigio Los pleitos El divisionismo El divisionismo Político Porque ellos Le llaman Divisionista A todo el que se opone A la aterrizaje suave A todo el que se opone A la negociación Al diálogo A la plática A la aterrizaje suave A todos ellos A todos los que nos oponemos A eso Nos llaman divisionistas No Los divisionistas Son los partidos Políticos El PLC De Miami Que anda aquí Engatusando a toda la gente Haciéndose pasar por Activistas comunitarios No son activistas comunitarios Son operadores políticos Del PLC Ellos son los que dividen A la comunidad Los operadores políticos Los operadores políticos Del APRE Que trabajan directamente Para Ortega Para Bayron Jerez Y el gordo alemán Mr. 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 Fritz Que dijo que iba a congelar Los canales del Doral Y que va a desfilar 400 elefantes Ahí en el parque Rubendarío Esos son operadores políticos No son activistas comunitarios No se dejen engañar Ellos son los que dividen a la comunidad Ellos son los que le dicen a la comunidad Que no protesten Que no vayan al consulado Que ahí no hay nada que hacer ya Todos esos operadores políticos Son los que trabajan A favor De La proyección De El aterrizaje suave De la negociación Del diálogo Todos esos Satélites Testaferros De la mafia Nica de Washington Son los que le dicen a la gente Que ya la etapa De marchas De protestas De caravanas De plantones Ya pasó Que eso no sirve ya Esa es mi respuesta Al hermano que preguntó eso En Twitter Que por qué Las organizaciones En el exterior No protestan ya Porque los operadores políticos De la tiranía Y de los partidos políticos Le han dicho al pueblo A las comunidades Que ya esa etapa ya pasó Saluditos a Chávez Sequeira A Malvin Obando Micaela Carlito Ordeñana Sergio Carlita Burto Todos los que están ahí En la transmisión Recuerden de compartirla Por favor Clarita Por ahí creo que veía Clarita Si no me equivoco Carlita Mendoza Ahí está Franklin Cajina Saludos mi hermano Ahí está Ahí está también Alex Arana Fan número uno De estas transmisiones No se pierde ninguna Saludos Alex Y es por esa razón De que no vamos a Desistir Recuerden esta frase No se puede Derrotar A los que no damos No nos damos por vencido Si usted no se da por vencido Usted no puede ser derrotado Si usted no se da por vencido Usted es invencible Si usted no se da por vencido Usted puede seguir adelante Sigamos adelante hermano Sigamos alzando nuestras voces Sigamos Ondeando nuestras banderas Gritando por lo que no lo pueden hacer En Nicaragua Sigamos Ondeando nuestras banderas Por aquellos que no la pueden sacar En Nicaragua A la esquina Ni a la puerta de su casa Pueden sacar La bandera azul y blanco Cada vez que usted va Va al consulado Cada vez que usted sale a la calle Cada vez que usted protesta Que usted se va a un plantón A nuestros hermanos Allá de los Viernes Vandálicos En San Francisco No se den por vencidos Sigan Cada vez que usted Ondea esa bandera En la calle La está ondeando Representando A miles y miles De nicaragüenses Que no lo pueden hacer Ni un paso atrás Franklin Seguimos adelante Cada vez que usted Grita en la calle Está gritando Por miles de nicaragüenses Que no lo pueden hacer Esto es representativo Esto es simbólico Esto es levantándole La moral A nuestro pueblo Que lo están Lo están Desesperanzando Lo están llevando Al borde del abismo Para obligarlos A que acepten El diálogo Y la negociación Que le conviene A la dictadura Ni modo Ya no hay nada Más que hacer Así oí también Otro comentario En uno de los Espacios esos De De Twitter Oí un comentario De eso Querramos No querramos Dice El diálogo Y la negociación Viene No No lo aceptemos Sigamos luchando Sigamos Pidiendo Que eliminen A la dictadura Del CAFTA Que la saquen Del CAFTA Sigamos pidiendo Un bloqueo Económico A pesar de A pesar del bloqueo Que nos tiene impuesto La mafia Nicaragüense En Washington Hay muchos Nicaragüenses Aquí en todos Los estados Hay muchos Nicaragüenses En todos los estados No solo en Miami No solo en California Hay muchos Nicaragüenses En todos los estados De cualquier estado Que usted esté Levante el teléfono Llame a su congresista Local Y a su senador No importa Si usted no está Documentado No importa Si usted No tiene Sus papeles No importa Si usted Está en proceso No importa Si usted Es residente O tiene Permiso de trabajo TPS O no tiene nada O tiene su pasaporte Solamente Llame Al congresista Y al senador De su zona Que le toca Dígale No queremos Diálogo Con la dictadura Queremos Que lo saquen Del CAFTA Llame el día de hoy Llame el día de hoy No queremos Diálogo Con la dictadura Queremos que lo saquen Del CAFTA Queremos un bloqueo Económico Queremos que le Bloqueen la carga Queremos que le Bloqueen la entrada La salida Todo lo que importan De Estados Unidos Así como le están Sancionando a la compañía De oro Sancionen a la compañía Que hacen negocio Con Estados Unidos Hay que aislarlo Hay que bloquearlo Económicamente Hay que tocarle Donde le duele Esto no es un Proyecto político Esa es una Mafia criminal Esa no es Una agenda Socialista Esa es una Agenda criminal Hay que seguir Promoviendo Sanciones Drásticas El problema Es drástico La solución Tiene que ser Drástica Sacarlo Del CAFTA Bloqueo Económico Bloqueo Comercial Control De remesas Hay que controlar La remesa 300 dólares Por mes Por persona Ellos utilizan El sistema De remesa Para lavar Dinero Libertad A los secuestrados Políticos Justicia Para nuestros hermanos Asesinados Los espero Hoy Después de las 6 De la tarde Frente a la Alcantarilla Los sapos Aquí en el Tranque de Miami Ahí en San Francisco Están los hermanos Del viernes Vandálico No dejemos Apagar Estos Focos De protesta No queremos Apagar Estos Pequeños Plantones Marcha Y Estos Pequeños Estos Pequeños Expresiones De libertad Para Nicaragua Estas Pequeñas Expresiones De justicia Y de democracia Para Nicaragua No la podemos dejar Que se apaguen Los espero hoy A las 6 De la tarde Frente al Manjol De la rata Frente a la Alcantarilla Los sapos Frente A la Guarida De los asesinos Después de las 6 De la tarde Dios les bendiga A todos Libertad A los secuestrados Políticos Justicia A los asesinados Dios bendiga Nicaragua La cubrimos Con la sangre De Cristo De norte A sur De este Oeste Y la bendecimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo Dice Amén